¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bueno, como muchísimos ya me lo habían pedido desde hace muchísimos años, el día de hoy al fin vamos a ver meiosis. Este video lo vamos a ver de forma muy general para visualizar toda la meiosis y voy a poner algunos ejemplos al final. Y ya después voy a hacer otro video de meiosis, pero ya con mucha profundidad en cada uno de los pasos. Bueno, para recordar, acuérdense que la mitosis es realizada por células somáticas. ¿Cuáles eran? Las células del cabello, de la piel, todo ese tipo de células. Y la meiosis, de la que vamos a hablar hoy, es realizada por células de línea germinal. ¿Cuáles son estas? Muy fácil, los óvulos o los espermatozoides. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de la meiosis? Es de una célula normal, o sea, una célula diploide, dos enes de diploide, producir o crear cuatro células, pero van a ser haploides. O sea, de esta célula grande, diploide, van a salir cuatro células chiquitas haploides. ¿Qué significa esto? Que en la célula normal, o sea, en esta grande, van a haber 46 cromosomas y en cada una de estas van a haber ahora 23, o sea, la mitad. 23, 23, 23, 23, 46. Y bueno, para aprenderlo rapidísimo, igual que la mitosis, vamos a ver el mismo truco, pero ahora con la meiosis. En la mitosis era, promete, ana, tejer. Acuérdense que promete, profase, metafase, anafase, telofase. Bueno, ahora con la meiosis, el único cambio es que vamos a repetir dos veces la oración. Promete, ana, tejer, 1 y promete, ana, tejer, 2. Y va a ser profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y en la segunda oración es profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Es exactamente lo mismo. Pues bueno, como sabemos, está la célula normal. Entonces, para que empiece todo este proceso de mitosis y meiosis, en este caso meiosis, se tiene que duplicar su ADN, o sea, va a producir el doble. Entonces, ya cuando se duplicó su ADN, ahora sí ya va a empezar este proceso. Y empieza la profase 1, como lo habíamos visto hace rato. En la profase 1 salen unas cosas que se llaman centriolos. Y estos centriolos empiezan a soltar microtúbulos, son como hilos, como fibras. Y también en la profase 1, el ADN, o sea, los cromosomas que están dentro de la membrana nuclear, o sea, dentro de este círculo, se van a empezar a mezclar entre ellos. Y a eso se le llama recombinación. Entonces, el ADN se va a recombinar, o sea, se va a mezclar y listo. Esta es la profase 1. Y bueno, la metafase 1, ya cuando se recombinaron, ya cuando se mezcló el ADN, los cromosomas, aquí por eso los puse de colores ya mezclados, ahora sí se va a romper la membrana nuclear y se van a alinear los cromosomas. O sea, se van a poner en una línea y los microtúbulos de los centriolos, ahora sí, los van a unir. Después, en la anafase, los centriolos van a empezar a jalar a los cromosomas para dividir la mitad para un lado y la mitad para el otro lado, así como vemos aquí. Y una vez que pasa esto, la célula ya está lista para poder romperse, para poder dividirse en dos. Entonces empieza la telofase 1, ya la célula ya se empieza a dividir, o sea, a volverse en dos, y los centriolos, o sea, los microtúbulos se empiezan a cortar para que la célula ya pueda quedar en dos, en dos células diploides. Como pueden ver, es la misma que esta, solo que en esta parte su ADN, o sea, sus cromosomas, no están recombinados, o sea, no están mezclados. Y en esta parte sus cromosomas ya están recombinados, o sea, ya se mezclaron. Y bueno, esta es la primera mitad de la meiosis, ya que tenemos dos células diploides ya recombinadas, o sea, su ADN, sus cromosomas mezclados, así por eso los puse en colores, estos los puse igual acá, o sea, estos nada más los jalé para acá. Estos van a entrar a la parte 2 de la meiosis, que es Prometean a tejer 2. Y vamos a seguir el mismo procedimiento que en Prometean a tejer 1. Va a empezar primero la Profase 2, ahora va a ser 2. Acá arriba fue todo 1, Profase 1, Metafase 1, aquí va a ser 2. Aquí en la Profase 2 están los centriolos, salen los centriolos, y empiezan a soltar sus microtúbulos en las dos células. Después en la Metafase 2, lo mismo, se alinean el ADN, o sea, los cromosomas que quedan, de aquí, de las dos células, y la membrana nuclear, o sea, este círculo, se rompe. Para que ahora sí, los microtúbulos que sueltan los centriolos, ahora sí puedan atrapar a los cromosomas, en las dos células. Y alinearlos, meta de mitad, o sea, los ponen a la mitad. Y ya que en la Metafase 2 se alinearon los cromosomas a la mitad, en la Anafase, cada centriolo va a jalar la mitad de la información de los cromosomas, o sea, del ADN hacia un lado, y la otra mitad hacia el otro lado. Una mitad va a estar hacia acá, y la otra mitad hacia acá. Igual, en las dos células. Y por último, llega la Telofase 2. Una vez que la mitad del ADN, o sea, los cromosomas, se fueron hacia un lado, y la otra mitad hacia el otro lado, la célula ya se da cuenta que ya se está acabando el ciclo celular, o sea, que ya está terminando. Entonces, empieza a dividirse, empieza a cortar así a la mitad, en los dos casos, y así se dividan a la mitad, para que queden aquí, de esta célula, dos células haploides, y de esta otra célula, otras dos células haploides. Eso es la Telofase 2. En la segunda parte de la meiosis, ya quedan, una, dos, tres, cuatro, cuatro células haploides. Y estas células son los óvulos, o los espermatozoides. Entonces, todo esto que vimos, es la meiosis. Si se dan cuenta, es, el segundo paso es exactamente lo mismo que el primer paso, solo que aquí es una célula, y aquí estamos usando dos células. O sea, las que se produjeron aquí, de esta parte, de la parte de uno, son las que usamos para la parte dos. Y, de una célula diploide, salieron cuatro células haploides. Entonces, esto es la meiosis. Y bueno, como podemos ver en resumen, esta es la célula normal. Entonces, de aquí se crean dos células diploides. Esto es la meiosis 1, o sea, lo de Prometean a tejer 1. Y de aquí se crean dos células haploides y dos células haploides. O sea, en general, cuatro células haploides. Esto es la meiosis 2. Eso es todo lo que vimos ahorita. Bueno, y la meiosis se ve básicamente así. La meiosis, como sabemos, pasan en los espermatozoides y en los óvulos. Entonces, ¿ven que nos quedaron cuatro células haploides? Cada espermatozoide es una célula haploide. O sea, que hay cuatro. O en el caso de los óvulos, serían cuatro. Cuatro óvulos. Para cuando uno va a tener un bebé, estos espermatozoides van en busca de los óvulos. Entonces, con un solo espermatozoide que alcance un óvulo y lo fecunde, o sea, se meta dentro del óvulo y lo fecunde, se va a formar una diploide. O sea, se van a fusionar. Eso es fecundar. Y se va a volver una célula diploide. Esta célula diploide es el embrión, o sea, el feto. O sea, el bebé. Entonces, como podemos ver, el objetivo de la meiosis es asegurar la reproducción de la especie humana. O sea, en pocas palabras, hacer muchos espermas, hacer muchos óvulos para crear bebés. Y muchas de las enfermedades hereditarias, como por ejemplo síndrome de Down, síndrome de Turner, muchísimas enfermedades hereditarias ocurren en esta parte. Porque a la hora de dividirse a la mitad la información, o sea, una mitad en una célula y la otra mitad en la otra célula, muchas veces se va más información del ADN, o sea, más cromosoma, se va hacia una célula y la otra célula se queda con menos información. Entonces, aquí muchas veces se va más información y aquí muchas veces tiene menos información. Entonces, si esto lo vemos aquí en los espermatozoides, aquí por ejemplo, en este caso, este espermatozoide tendría más información y a la hora de unirse con el óvulo, quedaría mucha más información de la normal en el gameto, o sea, ya en el bebé. Y de esta forma se ocasionan enfermedades hereditarias. O lo contrario, que va la célula que tiene menos información, o sea, imaginemos que esta célula, o sea, que este espermatozoide se quedó con la mitad de la información y a la hora de unirse con el óvulo, va a tener solo la mitad de la información, va a quedar así el bebé, la célula del bebé. Entonces, pues va a haber otro tipo de enfermedades hereditarias. Ya va a depender de qué característica sea cada enfermedad hereditaria. Pero eso ocurre básicamente en el proceso de la meiosis. Pues bueno amigos, esto fue toda la meiosis. Ya si quieren que haga un tema más profundo, con más detalles, díganmelo. O si tienen alguna duda de todo esto, por favor igual escríbanmelo en los comentarios. Y ya saben, no dejen de ver más videos. Adiós.